Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas, sí. Estoy muy contento de poder tener una vez más una conversación con quien a esta altura es casi un amigo. Yo fui alumno de Gastón Sublet en la década del 80 en el Campus Oriente y tengo la imagen de nuestro profesor con una manta mapuche y una trutruca tocando en ese patio del Campus Oriente de la Universidad Católica. Y sus clases de estética y esa capacidad extraordinaria que ha tenido siempre Gastón Sublet de dialogar con distintas generaciones, de establecer puentes entre los que de alguna manera perdimos el vínculo con toda una tradición de sabiduría y de sentido por los cambios profundos que ha tenido nuestra civilización y nuestra cultura en las últimas décadas. Gastón ha sido ese puente y lo sigue siendo con las generaciones actuales. A pesar de que él podría estar gozando, no sé si de una suculenta, pero sí tal vez tranquila jubilación, ha optado por seguir trabajando con los jóvenes, conversando con ellos y escuchando el pulso de este tiempo. Su vitalidad, su pasión, su entusiasmo a mí me impresiona, me conmueve y me parece que es un ejemplo modélico a seguir. Quiero que le demos un cariñoso aplauso a Gastón Sublet. No debemos olvidar que estamos en un teatro lleno de historias, que es este Teatro Condel que nos acoge. Vamos a agradecer a quienes nos reciben en este teatro recuperado, de alguna manera uno de los teatros más antiguos de Chile y que hoy día alberga una actividad muy interesante con el colectivo Insomnia de Cine Arte, estupendo. Es uno de los lugares valiosos de esta ciudad de Valparaíso. Y aquí, si ustedes me lo permiten, brevemente quiero decir que entre las preocupaciones, porque tiene que ver con los temas que vamos a hablar hoy día, que tenemos y que yo sé que Gastón tiene también, es cuando de alguna manera una forma de operar en el mundo que tiene que ver con un tipo de civilización más que de cultura muchas veces pasa por encima como aplanadora sobre las tradiciones, las culturas, etc. También ocurre, no solamente en el campo de la sabiduría rural, de la que vamos a hablar con Gastón también en esta conversación, sino también con la vida y el patrimonio intangible de las ciudades. Más que el patrimonio de edificios o de fachadas pintadas así a la rápida, como mucha gente piensa que es Valparaíso, es imagen como de tarjeta postal, que a veces tenemos, sin darnos cuenta, los santiaguinos que venimos a pasar un fin de semana en Valparaíso. Valparaíso es un entramado muy sutil y muy delicado y muy frágil, pero al mismo tiempo con una persistencia impresionante de tradiciones, de habitantes, de conversaciones, de encuentros, de negocios, de lugares valiosos como este. Y el turismo, que es muy importante como actividad, a veces, cuando no tiene un límite, cae el mismo pecado del que vamos a hablar hoy día en la conversación con Gastón, en la desmesura. Eso es lo que ocurre cuando ciertos cerros, ciertos lugares emblemáticos de la ciudad terminan expulsando a los habitantes para que nosotros los turistas podamos ocupar los lugares. Una señora me contaba hace poco que había salido de su casa en el Cerro Concepción y le habían dicho, no, entre de nuevo, porque estamos grabando una película. Y sintió que estaba en una pesadilla. Tuvo que entrar ella. O sea, ni siquiera podía ser una extra de esa película. Y yo quiero rendirle un homenaje al Valparaíso profundo, al Valparaíso de verdad, al Valparaíso auténtico. No el Valparaíso de la tarjeta postal, que muchas veces forma parte de una estrategia de devastación del mismo Valparaíso. Por eso me parecía importante y pertinente hacer esta reflexión, porque yo sé que Gastón es muy sensible, me dijo recién antes de partir, al sentir la vitalidad que hay acá, que está pensando a lo mejor en venirse al Valparaíso desde Zulimache. El título de nuestra conversación es La hierba florece de noche. Esa es una expresión que aparece en el libro Hacía los Zaratustras de Nietzsche. Más o menos me acuerdo que es que las grandes cosas ocurren en silencio. Ocurren lejos de las grandes lámparas o de las grandes luminarias. La hierba florece de noche y dice algo así, Nietzsche, como que los grandes cambios llegan al mundo con pisadas de paloma. No con trompetas. Esa es una primera imagen. Es decir, eso tiene que ver con el posible mundo nuevo que podría venir, si es que este mundo en que estamos en una transición termina, que es lo que afirma Gastón. Eso se lo vamos a preguntar a él. Y la otra frase de Nietzsche que me parece muy iluminadora es el desierto avanza, hay del que en su alma alberga desiertos. Y que tiene que ver con un cierto nihilismo. Nietzsche hablaba de dos nihilismos. Un nihilismo positivo, que venía después de la muerte de Dios, pero otro nihilismo, que era un nihilismo negativo, lo que él llamaba el nihilismo del último hombre. Y con eso quiero partir la conversación de hoy día, preguntándole a Gastón si esta afirmación de Nietzsche, de que el desierto avanza. Y esa exclamación, hay del que en su alma alberga desiertos, sigue teniendo vigencia, sigue siendo pertinente hoy, aquí parados en el 2013, en el Teatro Cóndale en Valparaíso, Gastón. Yo creo que hay demostraciones muy claras de que el desierto avanza. Ahora, ¿de qué desierto estamos hablando? Si se tratara del desierto de la Tierra, eso es un hecho, también avanza. Pero lo más grave es que lo que avanza es el desierto del espíritu. A eso se refería Nietzsche. El desierto del espíritu es el empobrecimiento progresivo de la vida humana, por la cual las aptitudes más valiosas de la psique humana van quedando postergadas por el desarrollo de las aptitudes puramente prácticas, puramente utilitarias. Entonces, esa postergación permanente de nuestras aptitudes más nobles es lo que constituye el desierto del espíritu. O sea, nuestra época está produciendo un tipo de hombre medio muy despojado de toda trascendencia, en el fondo, de todo lo que hay de trascendente en nosotros. No hay tiempo de ser humano. Esa es terrible la frase, pero es un hecho. No hay tiempo de ser humano. O sea, hemos querido ganar el tiempo, hemos terminado siendo esclavos del tiempo. Hemos querido facilitar la vida mediante la tecnología y hemos terminado esclavos de la tecnología. Entonces, el hombre medio de hoy ya no es un pueblo, es una masa. Y los pueblos tienen sabiduría, tienen tradiciones, tienen virtud, tienen creatividad, tienen un sello de identidad. La masa no tiene ninguna de esas características. Las poblaciones de las grandes ciudades son una pura masa. No se puede decir ni siquiera que son una comunidad. Es un hacinamiento de familias o de individuos que viven apremiados por satisfacer las necesidades básicas solamente. Entonces, ese empobrecimiento atroz de la vida es lo que podemos llamar el desierto del espíritu que avanza. Gastón, pero sin embargo, a ver, uno podría pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor o que habría habido o que hubo alguna época anterior donde el hombre no fue masa y fue pueblo. Pero ¿cuándo fue eso? Porque en el pasado también encontramos momentos de cultura donde habían grandes desigualdades, grandes diferencias, brutales, digamos, y muchas generaciones hoy día, nuevas, que vienen de antepasados que no tuvieron, no sé, no tuvieron agua potable, no tuvieron cosas básicas, no tuvieron educación, más bien miran a este presente como un presente mejor que el que tuvieron. Entonces, cuando hablamos, cuando tú hablas de lo que está pasando hoy día, ¿hablas de un pasado idílico? ¿De que en algún momento realmente fue mejor que ahora? Sí, en algún momento, la población de Chile fue un pueblo, con las características que yo señalé anteriormente. Comunidades rurales, sobre todo, que tenían sabiduría, que tenían virtud, que tenían tradiciones, que conocían el sentido de la vida en el fondo. Podían ser incluso analfabetos, pero eso no importaba. Sabían mucho más que las personas que saben leer y escribir. Existía en las comunidades rurales de Chile un personaje que yo lo destaco, y que yo quisiera que algún día existía algún gobierno chileno le levantara un monumento que se llama el Sabio Popular Anónimo, que fueron los reales maestros de nuestras comunidades rurales. Existían, bueno, estas características eran verdaderas comunidades que tenían esta sabiduría impartida para estos maestros. No solo de ellos, sino las madres, las abuelas, los oficios, los que dominaban algún oficio. Pero era una comunidad. Eran varias comunidades y que integré finalmente una gran comunidad. El hecho que nuestra cultura occidental cristiana desde la revolución industrial se fue transformando de una cultura que era en una mera civilización. tecnológica y financiera fue lo que hizo emigrar a estas comunidades rurales a los centros urbanos. En grandes ventajas y eso los forzó a vivir una vida muy disminuida y a vivir solo en el apremio de la satisfacción de las necesidades básicas. Pero yo no quiero decir que el pueblo chileno no sea todavía un pueblo. Pero la calidad de pueblo ha sido tremendamente erosionada por esta falsa cultura en el fondo en que todo lo reduce a la lógica de los negocios y a los problemas tecnológicos. Cuando se dice que la educación superior por ejemplo está destinada a servir al país frase que repiten todos los rectores de las unidades de Chile y para la expresión que suena bien suena convincente pero si yo le digo al rector siéntese ahí señor rector dígame que entiende usted por país no es necesariamente la nación el país de hecho no es más que un constructo tecnológico y financiero y que controla una muy privilegiada minoría entonces que usted me diga de que la educación superior está hecha para servir al país detrás de esta frase hay una buena voluntad pero de hecho qué estamos sirviendo estamos sirviendo este constructo tecnológico y financiero por tanto servir al país no es un sinónimo del bien común no es un sinónimo de servir a los habitantes del país siquiera que me dijera la educación superior está hecha para servir a la comunidad eso sería más humano pero servir al país solamente significa servir este constructo financiero tecnológico que controla una muy privilegiada minoría y yo no estoy dispuesto a hacer eso Gastón tú estás en este momento en tu última dedicación digamos que esto tiene una historia del trabajo que hiciste con Fidel Sepúlveda pero tú tuviste la suerte como de conversión en tu vida una de tus conversiones de encuentros con personas notables una fue con Lanza del Basto podemos hablar después pero uno de los encuentros decisivos tuyos fue con Violeta Parra y en ese encuentro tú tuviste un cambio una mirada sobre el tema de la cultura tuviste un cambio de enfoque que te enseñó Violeta Parra que te mostró que te abrió ella te abrió un mundo que tú no conocías y tú dices en el prólogo me parece que en ese prólogo de un libro que acaba de ser reeditado sobre los cantores populares folclóricos que fueron esos cultores del canto popular que alcanzaron a darle testimonio a Violeta Parra que ella alcanzó a registrar como un tesoro único tú dices que de alguna manera la elite chilena de la cual tú también formas parte es una elite ignorante en el sentido de que ignora la propia cultura ha ignorado la propia cultura y más bien ha privilegiado o ha entendido la cultura como aquello que viene desde afuera lo que viene de Europa o lo que viene de Estados Unidos pero ha sido completamente ciega frente a la cultura tradicional a ver ¿qué es lo que se ha perdido qué es lo que ha perdido esa elite esa elite intelectual digamos ¿qué es lo que no ha recogido y qué ha hecho que finalmente se empobrezca nuestra cultura en una dimensión más total en las últimas décadas? Una vez Isabel Parra me preguntó ante un auditorio como este a ver dime Gastón ¿qué te enseñó mi madre en síntesis? entonces yo le dije me enseñó a conocer y a apreciar la sabiduría de nuestro pueblo ni siquiera usé la palabra cultura la sabiduría de nuestro pueblo para desarrollar esta idea citaría yo a mi colega Fidel Sepul que era realmente el maestro de Chile en lo que se refiere a nuestra cultura tradicional ¿qué incluye la cultura tradicional? incluye todo en el fondo las formas de vida de decides del del diario vivir sentencias de sabiduría heredadas del pasado refranes narraciones creencias mitos formas de celebrar la vida de festejar casa habitación amobulado maneras concepción del mundo concepción del más allá si tú sumas es todo un mundo violeta cultivó muy especialmente el género canción o sea ella se metió muy a fondo en la poesía popular y en la en el género poético musical en 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 todas sus formas ¿cierto? incluido el canto a lo poeta que tradicionalmente era solo para los hombres violeta es la única cantante mujer que fue reconocida por los cantores a lo poeta de chile pero ella conocía todo el refranero conocía todos los cuentos conocía toda esa fase que es más sapiencial que que incide más directamente en lo que entendemos por sabiduría ¿cierto? y estamos usando esta palabra y conviene definirla ¿cierto? cuando yo digo que los pueblos tienen sabiduría ¿qué es la sabiduría en el fondo? es un conocimiento vivencial no es un conocimiento teórico es un conocimiento vivencial que le permite al hombre conocer el sentido de la vida por eso que es mucho más importante que la filosofía no se puede ignorar la sabiduría impunemente sin consecuencias ¿no es cierto? ya si cuando digo nuestro pueblo tenía sabiduría significa nuestro pueblo consciente o inconscientemente como decir a posteriori o a priori sabía que es el sentido de la vida y lo seguía yo creo que no compulsivamente porque también esto se daba en el crisol de una cultura cristiana la sabiduría no es religión pero esa sabiduría se daba en un contexto de cultura cristiana ¿qué más tenía nuestro pueblo? tenía sabiduría tenía virtud y también conviene definir aquí la palabra virtud la palabra virtud es la inclinación espontánea que un hombre tiene de obrar rectamente y amar a su prójimo como a sí mismo pero espontánea le nace solo porque tiene el corazón bien puesto ¿no es cierto? hay un refrán que dice muy sabiamente la la virtud es divina la moral es solo humana y hace una distinción tremendamente sabia entre virtud y moral había una tendencia innata en la en la mayoría de las comunidades rurales chilenas de obrar rectamente y amar a su prójimo como a sí mismo entonces eso se notaba en la solidaridad en la ayuda mutua en que todo el mundo se conocía y es que si se enfermaba si se enfermaba de alguien todo el mundo lo iba a ver ¿no es cierto? se vivía eso y finalmente ¿qué otra cosa más tenía nuestro pueblo? tenía creatividad ¿cómo vamos a definir la creatividad? la creatividad bueno se manifiesta también en el arte en la literatura incluso en la ciencia pero hay personas que tienen creatividad sin escribir libros sin pintar cuadros sin discutir la relatividad ¿no es cierto? ¿en qué consiste la creatividad? que muestra que hay un un pueblo que está que está vivo espiritualmente en la capacidad en la capacidad de renovarse diariamente entonces esas tres características hacen un pueblo sabiduría virtud creatividad no digo que el pueblo chileno la haya perdido totalmente pero la ha perdido en gran parte empujado por el modelo de civilización materialista que tenemos a vivir apremiado solamente por las necesidades básicas Gastón los últimos libros tus últimas investigaciones o recopilaciones lo que ustedes hicieron con Fidel Sepulva lo que proyectó Fidel Sepulva fue juntar como cinco libros capitales así entiendo chilenos cinco libros de la gran cultura chilena que serían un poco como comparándolo haciendo un parangón como los cinco libros o los libros capitales de la cultura china ese trabajo que hicieron estos sabios que fueron Lao Tse y Confucio en su cultura a ver vamos viendo por un lado están los refranes que fue este libro que sacaste hace poco que es un libro delicioso porque hay una recolección de refranes y comentarios de los refranes y tú de alguna manera planteas que ahí en los refranes hay un pensamiento espontáneo pero muy articulado un pensamiento muy profundo detrás de refranes absolutamente sencillos y simples que puedo escoger al azar la suerte de la fea la bonita la desea no hay fea sin su gracia ni bonita sin defecto eso sobre la fea y la bonita pero hay otros por ejemplo al azar también el amor es como el recién nacido mientras no llora no sabe que está vivo el amor es como el agua si algo no lo agita se pudre el que se muere amando como cuete se va a la gloria etcétera es decir en estos refranes uno ve esa creatividad de la que tú hablabas esa genialidad incluso superior a una cierta genialidad de algunos poetas de hoy que se van a la gloria de su gran humor digamos de un humor lúcido pero muchas veces más intelectual esto es espontáneo es anónimo está arraigado la sabiduría de los refranes por un lado y está también este otro libro sabiduría chilena de tradición oral los cuentos hubo un tiempo que la gente se juntaba en torno a la fogata siempre había alguien mayor ahí en esa fogata tú lo cuentas al comienzo del texto y están hay cuentos maravillosos desopilantes algunos hoy día en la mañana le leía uno a mi hijo para hacer la prueba un niño postmoderno por decirlo así el castillo de la flor de lis y estaba en estado de maravilla en este cuento los hermanos Grimm son una alpargata vieja y yo admiro los hermanos Grimm al lado de estos cuentos de imaginaciones son como folletines cuentos fantásticos también los recoge y también los comenta ¿cuáles son los otros? a ver está la música eso lo sabemos ¿cuáles son los cinco en total? los cinco libros capitales digamos las cinco fuentes de nuestra cultura que habría que reconstituir como un corpus yo fui discípulo de de Violeta Parra pero también fui discípulo de la doctora Lola Hoffman me traté con ella también no me da vergüenza decirlo a uno de repente se le va la onda y necesita una ayuda cuando se me fue la onda dos o tres veces ella me ayudó ¿te extraviaste? ¿te extraviaste, Gastón? ella me ayudó era una gran confuciana ella o sea conocedora de Confucio el gran sabio chino ¿cierto? y ella me contó esto Confucio vivió en la decadencia del imperio antiguo y vio cómo se perdían los valores y todas las tradiciones y el pueblo era masificado y era una modernidad muy como decir precoz que tuvo el imperio chino el más poderoso imperio de la antigüedad ¿cuál fue su reacción? refrescarle la memoria al pueblo chino para que vuelva a la cultura de sus ancestros y recogió la cultura oral la cultura oral de China en todos sus aspectos incluso las canciones populares los refranes todo entonces pensamos con Fidel Sepulveda que Chile le estaba pasando lo mismo que estaba perdiendo sus valores que el pueblo había sido masificado y hagamos lo mismo de Confucio dije yo manteniendo la debida proporción ni yo soy la OCE ni tú eres Confucio pero a la chilena hagamos lo mismo recojamos bueno ya se ha recogido una buena parte con los antropólogos que nos antecedieron ¿no es cierto? juntemos todo esto hagamos un todo para imitar a Confucio en cinco libros clásicos y pensamos que esos libros podían ser los refranes las narraciones o sea los cuentos las fiestas hay uno de los libros de Confucio que se llama el sagrado libro de la historia habría que encargarle a una historia que se encontrara en esta misma línea de pensamiento para que entre sacara de la historia de Chile los episodios que constituyen ejemplos o narraciones ejemplares como para suscitar en el pueblo el comportamiento sensato y virtuoso en la vida ¿no es cierto? y seguramente si uno los busca los va a encontrar ¿no? y ¿me falta un libro? ¿refranes? ¿cuentos? ¿entendí yo? ¿las fiestas? ¿no? ¿refranes? ¿cuentos? ¿música? las fiestas el sagrado libro de la historia ¿y la música? está en discusión ¿cuál sería? el quinto el quinto libro ya ok está en discusión está en discusión yo creo que podrían ser los mitos los mitos mitos y leyendas hay mitos criollos y hay mitos indígenas y también son narraciones ejemplares que suscitan en el pueblo el comportamiento sensato y virtuoso en la vida ¿no es cierto? Gastón vamos a hacer un pequeño recorrido pequeño va a ser sintético porque está prometido ahí en la invitación para volver de nuevo a nuestra situación actual a nuestra historia y a nuestra cultura y no no cometer el mismo error que tú le echacas a la elite que siempre ha estado mirando hacia afuera es una elite aspiracional culturalmente si uno lo piensa en algún momento era Francia nuestro centro ahora es Estados Unidos ¿no? antes éramos parisinos ahora somos new yorkinos ¿no? ha cambiado solamente el tipo de cultura pero ahí hay por lo que tú dices casi yo diría una cobardía o una falta de coraje de ser lo que somos ¿no? y como una suerte de vergüenza por lo que somos como mirar esta cultura oral y popular en menos ninguniarla y en cambio ir a buscar afuera los grandes modelos los grandes ejemplos estéticos y culturales pero quiero no puedo dejar de preguntarte por algo que es muy fascinante y que tú manejas muy bien y que está muy enlazado por lo que tú acabas de decir que es vamos a hablar un poquito del outside del taoísmo tú publicaste un libro una edición una versión del Tao Tequín con comentarios en la editorial Cuatro Vientos hace unas décadas atrás un estupendo libro y tú dices que de alguna manera la Otsé este sabio que desaparece en el anonimato y que deja este libro impresionante de sabiduría este tesoro de la espiritualidad humana que de alguna manera la Otsé aparece en un momento de gran crisis en el fondo una suerte de decadencia muy parecida a la que tú acabas de escribir para los días de hoy cuando una cultura deja de ser cultura y se resigna a ser solamente civilización y eso habría pasado en China tú nos vas a decir más o menos en qué siglo me gustaría que brevemente ubicaras quién fue la Otsé qué representó ya supimos quién era Confucio y qué es lo que trajo su pensamiento su sabiduría el taoísmo qué es lo que trajo a China y qué le trajo a la humanidad entera por ende es curioso que ese libro que tú mencionas el Tao Te Ching dicho en chino o sea el libro del Tao o sea del sentido y de la virtud eso significa en castellano es el segundo libro más editado en el mundo en este momento la Biblia ha sido siempre el libro más editado en el mundo y todavía se vive a la cabeza no se nota mucho el efecto el segundo libro más editado en el mundo es el Tao Te Ching de la Otsé hay que situarse en la época la decadencia de un gran imperio de una gran cultura con muchos valores muy nobles empieza a decaer por la falta de sabiduría en la familia real o en sus ministros o en sus feudales es el momento en que las clases dirigentes van perdiendo el prestigio y la virtud en el fondo y empieza el desorden en la sociedad ¿no es cierto? frente a ese problema aparece Confucio y la Otsé para definir quien es la Otsé hay que también definir quien es Confucio la Otsé propone revincularse con el orden natural que es lo que la civilización china perdió en esa época por el artificio de las grandes ciudades de los grandes de la opulencia de los mandarines y de los emperadores perdió esa vinculación con con el orden natural la proposición de la Otsé es volver al orden natural que ahí ahí como decir al hombre el hombre es inspirado por la naturaleza para adquirir la virtud para desarrollar la virtud para desarrollar la sabiduría y la creatividad en cambio la posición de Confucio es no desarmemos este imperio no desarmemos toda esta estructura política sino que infundamos la virtud que perdió nada más es un filósofo de la cultura el otro es un pensador un sabio que postula la reinserción del hombre en el orden natural y estas dos tendencias se fusionaron posteriormente en la historia de China ya se ve ustedes que manita la cultura china posterior a ellos es una cultura imperial de un como decir una un estado con administración con de todo pero al mismo tiempo que busca no traicionar la trama de vida que es la naturaleza y vivir lo más próximo posible de los ritmos naturales o sea se produjo una una fusión del taoísmo y del y del confucianismo que yo sepa ningún filósofo político como como lo fue confucio ha tenido ha sido más consciente de esa necesidad de que de que el hombre no se puede divorciar de los ritmos naturales del tiempo orgánico de la naturaleza y no vivir solamente en el tiempo artificial del reloj eso lo tuvo muy claro la cultura la cultura china y eso se debió a una muy feliz fusión del taoísmo y del y del confucianismo gastón estaba pensando leyendo el diario ayer justamente que acá en el congreso del partido comunista chino que es el órgano rector del país viene una segunda gran revolución comparada comparada muy una nueva oleada de reformas tan fuerte como la detencia de oping pero son reformas que van en el sentido de liberalización de los mercados en términos económicos o sea abrir más al capitalismo dentro de china este sistema extraño que es capitalismo con el sistema de un partido comunista único pero lo que llama la atención es que en el diagnóstico de lo que está pasando en china los jerarcas se dan cuenta que hay un deterioro moral que hay corrupción generalizada en distintas esferas de la sociedad a eso viene esta reforma y por lo tanto estamos en una asociación muy parecida al momento en que aparece la OTSE en China estoy diciendo hoy día y que probablemente eso va a tener consecuencias fuertes en las próximas décadas China es un país fundamental es como un motor de la economía en el mundo hoy día es un referente etcétera etcétera entonces es curioso como la historia tiene estas vueltas estos eternos retornos de lo mismo pero lo que está claro me da la impresión a mí creo no sé si lo compartes tú es que la civilización china se alejó de sus grandes referentes digamos o sea en qué momento se pierde ese vínculo con la sabiduría confucionana o taoísta qué pasa en China cuándo se produce esa escisión y ese quiebre es curioso que eso haya ocurrido porque Mao Zedong era un taoísta al fondo era un marxista leninista taoísta respetaba mucho esa tradición mística o sabiduría porque estaba más vinculada a la comunidad al pueblo que el confucianismo que siempre fue feudal ¿no es cierto? entonces no nos extrañe que haya habido una campaña anti-confucio durante el gobierno de Mao Zedong la fundación del partido comunista chino fue un rito taoísta maravilloso ninguna fundación de ningún partido comunista occidental tuvo este carácter tan especial en una barca en un lago en primavera doce miembros fundadores el gran sacerdote de los templos del norte de los templos taoístas y ofició un rito de primavera ¿y por qué doce miembros los doce signos del zodíaco chino fue un acto de magia en el fondo había muchas barcas ese día en ese lago y nadie se dio cuenta que en una de ellas estaba fundando el partido comunista chino que lideró inmediatamente Mao Zedong fue un acto muy poético porque hubo inicialmente una una fusión del taoísmo y el comunismo chino ahora la pregunta tuya ¿por qué se perdió? porque yo creo que era un problema personal de él de Mao Zedong que era un gran sabio ¿no es esto? pero no de los que lo continuaron de ahí en adelante la primera prioridad fue transformar a China en una gran potencia industrial económica ¿no es esto? y en eso bueno se fue la cultura tradicional de China o sea hoy día da lo mismo caminar por las calles de Santiago que por las de Pekín el tipo de hombre que se está produciendo es el mismo Gastón y a propósito de eso en una entrevista en un libro del que tú participaste que se llama homeostasis que se entrevista a distintas personas o personajes muchos de ellos que están como salidos del sistema o en el borde outsider en distintas disciplinas hay una pequeña entrevista a este gran fotógrafo extraordinario que fue Sergio Larraín que terminó sus días como sabemos cerca de la localidad de Ovalle se radicó ahí dedicado a la meditación al yoga abandonó la fotografía en un combate muy personal como de guerrero con su propio ego y con el ego del mundo y el ego del arte y le hacen una pregunta por la situación política actual en Chile como tenemos elecciones en una semana más no vamos a proponer candidatos ni nada de eso no vamos a caer en ese mal gusto no se equivoque me voy a saltar un juicio muy crítico que hace el presidente de la república para tampoco caer que además es pariente de él pero quiero oír algo que dice Sergio Larraín sobre qué era para la OTSÉ el buen gobierno o el buen gobernante decía el sabio lo cita Larraín cuando gobierna rige su sabiduría en todos sus ministros y así se conserva la unidad y también dice mientras sea como el arroyo del mundo la virtud eterna no lo abandonará y retornará a la infancia hablemos un poco del buen gobierno en un sentido taoísta pensando hoy día hay toda una crisis muy fuerte de la política en sentido amplio y de los partidos políticos de las formas de representación hemos visto lo que ha pasado en estos últimos años esto es transversal no es un problema de un sector es completamente transversal aquí y en el mundo y me da la impresión que hay una necesidad de que surja una nueva política y la política es imposible eludirla donde haya seres humanos y comunidad va a haber política polis pero qué podríamos sacar de este libro eterno que es el Tao Te Ching como elementos fundamentales para un buen gobierno en el sentido profundo lo que es el gobierno y que también a lo mejor se relaciona con el autogobierno de uno mismo Gastón en otro pasaje de ese libro la OTSE dice el buen gobernante no tiene sentimientos propios hace suyo los sentimientos del pueblo no está ahí para imponerle sus ideas al pueblo escruta los anhelos de las comunidades populares y esas son las ideas que ponen práctica en su gobierno es un poco lo que le decía Jesucristo a sus discípulos el Hijo de Dios no ha venido al mundo a ser servido sino mi doctrina no es mía sino del que me envió él se hace nada y le lava los pies a los apóstoles como un acto simbólico de servicio el mismo sentido tiene este pasaje del libro del Tao el buen gobernante no tiene ideas ni sentimientos propios hace suyo las ideas y los anhelos de su pueblo eso es la esencia del buen gobierno Taoist y también no le da mucha importancia a la inventiva humana de los genios y de los superdotados yo diría que el buen gobernante Taoista mantiene a prudente distancia a los genios y a los superdotados porque si hay algo original en la doctrina Taoista es que es la única que yo creo en el mundo que ha puesto en duda el aporte real de los genios y de los superdotados para el bien común ¿no es cierto? la OCD dice que los genios en el fondo han hecho enloquecer a los hombres han inventado cosas que en el fondo han hecho enloquecer a la sociedad es difícil probar fehacientemente que eso es así pero tendríamos muchos muchos casos en que las cosas ocurrieron de esa manera el hombre más inteligente del siglo XX Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad y la fórmula de la energía la energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado imagínense usted la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo multiplicado al cuadrado y por la masa eso te da la idea de que en cualquier guijarro si tú desintegras los átomos de un guijarro puede hacer volar todo todo al paraíso ¿no es cierto? claro pero este hombre no se contentó con eso le escribió un telegrama al presidente Franklin Delano Roosevelt para que utilizara su fórmula para aplicarla al armamento y fabricar armas de destrucción masiva ¿no es cierto? y además con el gran pecado de haberle recomendado especialmente que la tirara sobre Alemania cuando ya ocurrió lo que todo el mundo sabe ¿no es cierto? Hiroshima Nagasaki este hombre hizo un mea culpa se arrancó los cabellos lloró gritó estrelló la cabeza contra los muros y dijo he entregado un juguete mortal en manos de niños inocentes dijo los yanquis niños inocentes ¿no? entre paréntesis entonces dijo dijo algo que se revela que algo de sabio quedaba en él ¿no es cierto? dijo la humanidad me llama sabio pero sepan que yo no soy un sabio el sabio es el Mahatma Gandhi porque él conoce el corazón de los hombres ese fue su primer acto de sabiduría ¿no es cierto? pero para que vean ustedes lo que dice la OTSI los los superdotados y los genios han creado este mundo artificial que nos ha vuelto loco entonces si hay algo original que tiene esta doctrina taoísta es poner en tela de juicio al genio ¿no es cierto? que nosotros nos han acostumbrado a admirar como si ser genio fuera la la última cota del valor humano ¿no es cierto? y ya a los que piensan así y yo les pregunto ¿Jesucristo era un genio? las pinzas no era un genio no era un genio ¿qué sabía él de matemática de filosofía de la buena literatura no tenía nada de académico era un simple carpintero que conocí bien las escrituras sagradas de su pueblo eso es todo lo que tenía un hombre sencillo un trabajador manual era un genio en el sentido que lo es Einstein para nada entonces no hay que echar al saco roto la advertencia que nos hace la OCE cuidado conseguir admirando con valor supremo la genialidad o al superdotado ¿es interesante esto? puesto que estamos en un festival que se llama Puerto de Ideas que tiene que ver con el pensamiento y el pensamiento taoísta o sabiduría taoísta plantea por lo que tú dices y lo que lo dices en tu libro que hay que concentrar la mente en el no pensamiento ¿no? porque el pensamiento es el permanente refuerzo de los estados inferiores de la conciencia a través de lo que uno pudiera creer explícame un poco ¿por qué el pensamiento es el refuerzo de los estados inferiores de la conciencia? ¿qué está por sobre el pensamiento en la mente humana? el taoísmo sostiene que había dos dos mentes en el fondo la mente superior y la mente inferior la sabiduría del ojo y la sabiduría del corazón la sabiduría del ojo es el intelecto y la sabiduría del corazón es mucho más profunda ve siente y presiente en cambio el intelecto es mecánico el intelecto es el encargado solamente de ordenar el conocimiento que procede del corazón y verbalizarlo en general en general la pedagogía del sistema en que vivimos privilegia el intelecto y atrofia la sabiduría del corazón en cambio un refrán chileno te dice el corazón no miente a nadie el intelecto puede mentir todo lo que quiera pero el corazón no miente a nadie es como el núcleo de lo que llamamos conciencia claro entonces la pregunta precisa era no era que que lo que hay por sobre el pensamiento yo lo estás contestando justamente el pensamiento diario de una persona no se refiere al sentido no se refiere a las intuiciones profundas que él pueda tener sobre la vida se refiere a cuestiones contingentes y si tú te acostumbras a vivir en ese plano de la conciencia qué es lo que va pasando te vas acostumbrando a postergar tu naturaleza más profunda la vas postergando y si pasas toda una vida en eso y llegas a los 50 años ya es muy tarde quedaste así quedaste identificado con las circunstancias con lo intrascendente con el pago de las cuentas ¿no es cierto? quedaste quedaste atrapado en ese mundo de la rentabilidad te hiciste muy sensible a la seducción de la publicidad te hiciste un perfecto consumidor en cambio la sabiduría del corazón se te fue apagando se te fue apagando cada vez más ¿no es cierto? ustedes vieron la película Titanic en un momento Jack Dawson le dice a la niña ¿cómo se llamaba ella? ¿a la protagonista? a Lady no me acuerdo le dice a ella tienes una luz en tus ojos en tu corazón si te casas con ese hombre esto se irá apagando para siempre es un poco lo mismo si no cultivas la luz de tu corazón se te irá apagando mientras te identificas con las circunstancias inmediatas de la vida entonces para eso es que tú mencionas existe una disciplina espiritual para que esa luz de la sabiduría del corazón no se apague ¿no es cierto? Gastón cortito no vamos a poder entrar porque el Tao no vamos a hablar de Taoísmo el Istmo suena feo ¿no? el Tao la sabiduría del Tao tiene miles de riquezas de niveles son textos que hay que ir más que entendiendo intelectualmente en realidad encarnando en la vida tú mismo lo dices digamos pero hay algunas pequeñas ideas que quisiera brevemente tocar contigo y como pimponeando una es cuando en el Tao se dice que el Tao se hace uno con el polvo entonces uno dice ¿cómo? a ver el sentido el ser se hace uno con el polvo ¿qué significa eso? ¿cómo lo lees tú? esa idea taoísta de que el Tao se hace uno con el polvo el camino la verdad etcétera habría que definir esta hermosa palabra que es yo creo que el vocablo madre del idioma chino la palabra Tao que significa sentido Lao Tse en su libro le da dos significados una vez como principio cuando el Tao es principio de todo se transforma en lo que nosotros llamamos Dios ¿no es cierto? o el ser supremo pero también le da el sentido de camino trayectoria sentido y en ese sentido es la ley la ley eterna del ser supremo ya entonces la la pregunta tuya es ¿cómo el Tao se hace uno con el polvo? referente a una frase en que él dice el Tao se hace uno con el polvo entonces el sentido de la vida lo penetra todo el sentido es preexistente al hombre el sentido no lo ha inventado el hombre diría el sentido inventó al hombre no al revés es por el sentido que nacimos como seres humanos ¿no es cierto? entonces ignorar el sentido es ignorar la ley eterna y ponerse en conflicto con el Tao con el gran sentido del mundo pero la tendencia de los grandes sabios sobre todo cuando son muy ilustrados es buscar el gran sentido del mundo o sea el Tao en las cosas sublimes pero también está en las cosas humildes está en la nada está hasta en los excrementos dice la once está en todas las partes todo todo lo traspasa el sentido hasta la evacuación de los intestinos es un acto del sentido por eso es un llamado a la humildad de los sabios de la corte de los mandarines de los consejeros del emperador ¿no es cierto? ustedes viven en una vida magnífica se ocupan grandes ideas pero el sentido está también en lo humilde en lo que ustedes no quieren ver en el libro rojo de Jung recientemente publicado se hace esa distinción también esta civilización dice Jung tiene un sentido heroico siempre se ha ocupado de lo sublime siempre ha buscado crecer y en un solo sentido hacia el infinito olvidando las cosas humildes de la vida que son el fundamento mismo por ejemplo el pueblo la salud todo lo que constituye al hombre como un habitante del mundo todo eso se ha ido ignorando dice pero algún día vendrá el momento en que esta civilización será humillada y obligada a enfrentar lo que ha excluido incluso a los hombres más despreciables según ellos ¿no es cierto? que se desresbalaron dice hacia el abismo del mal y lo dice con una misericordia tremenda con una misericordia de Cristo la vida es el mismo que obligará orgullosa civilización industrial a enfrentar ese problema y según él será por las malas no hacer por las buenas ¿no es cierto? entonces esto que el Tao se identifica hasta con el polvo hasta con los excrementos es que el sentido lo lo traspasa todo eso es lo que quería decir me recuerda un poco esta frase tan genial de Santa Teresa va en este sentido cuando dice que Dios está hasta en los pucheros Dios anda en los pucheros dice Santa Teresa va como en esa misma dirección como nos vamos acercando al final del diálogo hay un momento que ustedes van a poder hacer preguntas pero entiendo que esto está organizado que ustedes podrán escribir sus preguntas en un papelito alguien las va a recoger y yo las voy a se las voy a leer a Gastón o sea mientras antes las hagas mejor porque las primeras van a ser las que van a ser leídas ¿ya? y quiero ahora tú dijiste algo sobre lo femenino que me pareció interesante hay otra frase del Tao que es el espíritu del valle nunca el espíritu del valle nunca muere es la hembra misteriosa ¿qué es lo femenino en el taoísmo digamos lo femenino lo masculino ¿cómo se da eso? mira según el taoísmo y también según el confucianismo el acontecer mundial está basado en dos principios un principio activo fuerte y un principio pasivo suave un principio creativo y un principio receptivo está además decir que el creativo fuerte es paterno y el receptivo suave es materno la plenitud de la vida es el equilibrio entre estos dos principios y eso primero que nada va en la psique humana que el hombre se dé cuenta de que tiene estas dos vertientes en su psique lo que Carl Gustav Jung llama animus para lo paterno y anima para lo materno el principio de individuación para Jung es una armonización del animus y el ánima o sea del intelecto con la intuición del rigor con el afecto de la justicia con la misericordia si tú sumas estas estas dos agentes de la psique humana y los sintetizas resulta la figura de Jesús naturalmente Jesús es tan poderoso como misericordioso es tan padre como madre en un momento dice quien me ve a mí ve al padre obviamente que es el padre el que está hablando ahí pero por otro lado tiene una tenura por sus discípulos hasta llamarlo hijitos míos o cuando llora sobre Jesús y dice cuántas veces quise reunir a tus hijos como la guillina protege a los pollos bajo sus alas es ahí la madre de la que está hablando entonces postula el Tao el modelo de hombre el que tiene tan desarrolladas armónicas y plenamente las virtudes paternas como las virtudes maténtes esta civilización privilegia solamente lo paterno lo activo lo fuerte pero no pero no la intuición el afecto la solidaridad la mansedumbre la alegría de vivir eso no lo privilegia tanto que en la doctrina de la empresa moderna se ha llegado a la conclusión que la solidaridad no es rentable se ha llegado a esa monstruosidad Gastón eso es lo importante del taoísmo y también del confucianismo Gastón también se da esta relación entre lo materno el padre la madre también se da en la sabiduría mapuche tú ya lo has señalado que el dios mapuche es un dios padre y un dios madre brevemente porque vamos a pegar una pasadita también por la sabiduría mapuche ¿cuál es ese dios mapuche digamos? la mitología mapuche postula un dios andrógeno o sea bisexual es tan padre como madre del pueblo y en los grandes guillatunes que significa rocativa solemne el pueblo mapuche lo invoca como padre y como madre en el mismo sentido que en el taoísmo eso significa que estás dotado tanto de las virtudes paternas como de las virtudes maternas que nos cobijan y un detalle interesante el nombre ¿no es cierto? el mapudungum fucha es para el padre creador y kuse para la madre creadora en chino el padre creador se dice fuchao y la madre la madre cósmica se dice kuse igual con la misma la misma fonética y el mismo significado o sea son palabras y estructuras mentales que vienen del extremo del Asia cuando los mapuches o antepasados de los mapuches pasaron por el estrecho de B y se vinieron a alojar esta larga y angosta faja de tierra yo traje aquí bueno no podemos proyectarlo vamos a tener que imaginarlo pero traje un diseño porque yo le había pedido a Gastón de traer un cultrún pero me dice que si se trae el cultrún y empieza a analizarlo aquí está cometiendo un acto sacrílego y se exponen las consecuencias entonces trajimos un diseño del cultrún y según Gastón lo que yo te he entendido es que este diseño que es el diseño del universo cuaternario es para ti lo más perfecto como síntesis que ha hecho ninguna cultura y me gustaría que me lo explicaras brevemente porque tenemos no es cierto por un lado arriba la luna tenemos el sol del mediodía el sol del amanecer la luna menguante en esta punta la luna creciente el sol lo oscuro bajo la tierra la luna oscura etcétera ¿por qué este es digamos esta es la gran síntesis de este pensar o sabiduría profunda mapuche o cosmogonía mapuche y de qué nos sirve a nosotros nos podría servir hoy no porque sea mapuche o sea chileno este diseño es de lo más hermoso y más completo que yo he conocido todos los pueblos tienen un gran símbolo un gran símbolo que representa la gran síntesis de todo pero el más hermoso que yo he conocido y más completo es este el dios bisexual en la cruz en la cruz compuesta es decir la cruz ha sido un símbolo de todos los pueblos de todos los pueblos en la cual el brazo vertical simboliza la influencia del cielo y el brazo horizontal la plataforma de la tierra que recibe esa influencia del cielo pero aquí está doble entonces hay dos figuras masculinas y dos figuras femeninas o sea existe el fucha y el kuse ancianos pero también existe una pareja joven el weche y el el joven doncel y la joven doncella que significa el fucha y el kuse ancianos las vigas maestras de la creación el yin yang chino ¿no es cierto? eso y el hecho que hay una pareja joven significa la permanente capacidad de renovación de la vida pero siempre dentro de esta dialéctica de lo paterno y de lo materno ¿no es cierto? eso significa eso son las barras después los remantes curvos o a veces rectos en este caso simbolizan las cuatro fases de la luna la luna creciente la luna menguante la luna llena la luna oscura pero también los cuatro arco iris y el arco iris es un signo muy propicio porque resulta de la combinación de dos contrarios el agua y el fuego el sol y la lluvia este signo de armonía en las cuatro regiones del mundo pero también estas cuatro suásticas que hay aquí son el sol el sol en su en su ciclo diario sol del amanecer sol del mediodía sol del crepúsculo sol oscuro bajo la tierra pero también son los cuaternearios de los dioses el dios los cuatro dioses de la guerra o wey chafé y curiosamente se rigen por la misma nomenclatura que el dios supremo o sea hay un un wey chafé fucha hay un wey chafé cuse o madre y hay un wey chafé doncel y otra doncella y bueno sería muy largo pero aquí está todo está el nacimiento el desarrollo de la criatura humana y y y su extinción gracias Gastón quiero agradecerte tu tu entrega en esta conversación y en otras conversaciones que hemos tenido agradecer a Puerto Ideas por haber hecho posible este espacio agradecer al Teatro Conde la Valparaíso a la ciudad a la querida ciudad de Valparaíso que tiene tantas grietas tantas heridas pero también hay tanta esperanza tanta cortesía en esta ciudad en sus habitantes por lo menos yo lo siento así tanta humanidad y a veces tanta esa sabiduría de la que tú hablas yo todavía la siento en esta ciudad en Valparaíso cada vez que vengo y vengo regularmente en un proyecto en que estoy y decir que hay una frase del Tao que a mí como que me la proyecto en Gastón cuando dice formar el alma hasta consolidarla en la unidad regular la respiración hasta hacerla suave como la de un niño porque tener a un hombre de 86 años con este entusiasmo con esta verdad con esta pasión con esta sabiduría con esta entrega con esa transparencia en la mirada con esa respiración tan suave como un niño yo creo que es un lujo es una maravilla tenerlo a Gastón aquí como referente en un mundo donde se desdibujan los referentes donde faltan tantos referentes de autenticidad quiero agradecerles a todos de habernos acompañado agradecer especialmente a Gastón y quiero que le demos un cariñoso aplauso en esta tarde gracias aplausos 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 ¡Gracias!